Mi cuerpo está en nuestro corazón Señor, y se alegra en tu salvación Cantaremos a ti porque nos has hecho bien Señor, tú me has hecho bien, aleluya Unidas nuestras voces, también los corazones Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte Hermosa es la alabaza, de los que te cantan Nos regocijamos, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti Al redor del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti Aleluya, que hay un pueblo que sabe amarte Señor, aleluya Aleluya, Señor Unidas nuestras voces, también nuestros corazones Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte Hermosa es la alabaza, de los que te cantan Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti Al redor del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti Recibe la gloria a ti, cantamos gloria a ti Al redor del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti A nuestro Señor, cantamos gloria a ti, 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 Recibe gloria y honra, orde Cantamos gloria a ti Cantamos gloria a ti Al teador en un verso, a nuestro Señor Cantamos gloria, cantamos gloria a ti Dale la gloria, aleluya Cantamos gloria a ti Que la gloria es para ti Al teador del universo, a nuestro Señor Al teador del universo, a nuestro Señor Al teador del universo, a nuestro Señor Cantamos gloria a ti La gloria es para ti, Señor, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Santo, santo hombre Santo, 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 santo Aleluya, aleluya La Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes Sabiendo que estaba en las manos de un Dios que resucita muertos y que hace las cosas que son imposibles, aleluya Yo no sé cuál situación tú hayas venido en esta mañana Pero es necesario que hoy tú declares que no hay nada que sea difícil para Dios Oye conmigo, nada, nada es imposible para Dios Aleluya Aleluya Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza a tu meta Nada es imposible Por ti tus ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por fe ¡Dilo! Nada es imposible No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento No sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres la de Dios Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me da Nada es imposible Por ti tus ojos se abren Cadenas son rotas Y no viviré por ti Nada es imposible ¡Aleluya! No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Ahora decláralo yo sé Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me da Nada es imposible Por ti tus ojos se abren Las arenas son rotas Y no viviré por ti Nada es imposible ¡Aleluya! O lo declaramos Sí, señor Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Cristo Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Cristo ¡Dilo! Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Por ti todo lo puedo Todo es posible Todo es posible Y la fuerza Tú me da Nada es imposible Con ti Mis ojos se abren Las arenas Son rotas Y yo viviré Porque Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Aleluya Creemos en ti, Señor Yo creo, yo creo Yo creo, aleluya Yo creo Yo creo que el Cordero de Dios Está aquí en esta mañana Aleluya Está sanando Está librando Está rompiendo cadenas Aleluya Está haciendo cosas Mucho más abundantes De lo que nosotros Podemos imaginar Por su poder Por su poder Aleluya 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 Cuando la presencia De Dios Está en un lugar Eso significa Que traemos el cielo A la tierra Aleluya El cielo Está aquí En esta mañana Aleluya Y por eso Adoramos aquí Ante tu trono De justicia Señor Nos paramos aquí Señor Como si estuviéramos allá Parado frente a ese mar De cristal Y adoráramos Junto a esas multitudes Que en esta hora Están allí Con sus bocas abiertas Diciendo Santo, santo, santo Es el Señor No hay nada Que sea difícil Para ti Jesús Aleluya Aleluya Al estar Ante ti Adorando Frente al mar De cristal Entre la Multitud En asombro Allí me habré De postrar Y mi Canto Uniré A millones A millones Proclamando Terren Y digo Oirás Entre las Multitudes Cantar Y no es el Cordero De Dios El que fue Involado En la cruz Digno de la La honra Y el poder La sabiduría Suya Él Y al que está Dentro No se va Tu honor Santo, santo, santo Es el Señor Reina por los siglos Todo lo que existe Por él Al estar Ante ti Adorando Adorando Frente al mar De cristal Entre la Multitud El asombro Allí me habré De postrar Y mi Canto Uniré A millones Que te Cantan Ahora Señor Proclamando Te Rey Y mi Voz Y mi Voz Oirás Entre las Multitudes Cantar Levanta tu voz Y se fue Digno es el Cordero De Dios El que fue Involado En la cruz Digno de la Honra Y el Poder La sabiduría Suya Él Y al que está En el Todo Se ha Tu honor Santo 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 Es Él Señor Reina Por los Siglos Por Poder Todo Lo que Existe Por Él Hino De la Honra ¡Gracias por ver el video! 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 Santo, mi corazón se une a la melodía de mi cantar. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía de mi cantar. Levanta tu voz y díselo, Santo. Únete a los ángeles que cantan Santo, Santo en esta mañana. Allí frente al mar de cristal estamos adorando a Jesús. Tu corazón se une a la melodía de mi cantar. Tú eres Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía de mi cantar. Mi corazón se une a la melodía de mi cantar. Amén. 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 Amén.